¡Eso es! ¡Eso es! La primera cosa es que fue tan divertido. Realmente divertido. Nunca he tenido tan divertido desde que era, no sé, cinco o seis. Fue genial. He hecho muchas cosas en los últimos dos días que nunca había creado que podía hacer. Es increíble. He cruzado por el piso como un perro. Nunca he hecho eso antes. Como... no sé cómo... Se puede explicar, pero es más complicado de lo que parece. Me lo pasé muy bien. Sobre todo es que me lo pasé muy bien. Descubres facetas tuyas, desconocidas. J'ai trouvé ça genial. Trés interesante. Trés curatif. Me became a tiger. Un poco de veces, en realidad. Laissez sortir ce que hay al interior. Y un peu... avec la parole. Y avec la musique. La mezcla de teatro y improvisación musical. Ese es buenísimo. Cada petit exercice, adds un petit a tout. Es una experiencia súper rica, a nivel personal, a nivel de grupo, a nivel creativo sobre todo. Si piensas mucho, no te sale. Es muy bueno. Hasta diría, a veces terapéutico también. Porque ayuda a sacar muchas cosas. Estaba haciendo algo precioso sin más. Estaba haciendo algo precioso sin más. Ahora tengo muchas ganas de hacer el tonto. Estaba ahí, en ese momento. Original, novedoso, espectacular, sorprendente, nuevo. Diferente, genial. Amén. Amén.